Las tardes no serían lo mismo sin Aitor. Sin Esti. 30.000 euros. Y sin sus concursantes. 15 respuestas correctas. Madre mía. Lo que haga falta. El comodín de la 1. De lunes a viernes en Televisión Española. 30.000 euros. ¿Quieres más? Tú y yo juntos podemos contarlo. Más pasión. Cuando ordeno algo, quiero que se cuenta. Más emoción. Las uvas. Más drama. Muy tenta. Ojalá seas la mitad de feliz que se irías conmigo. La Moderna. De lunes a viernes en Televisión Española. Os vamos a dar una nueva oportunidad. No, pero en serio. Claro. Vais al troce y quiero veros al galope. ¡Vamos! Me gusta. Puedo tomar otro. Ponte tu mano. Ponte tu mano. Ponte el resto. Ya empezamos, ya empezamos. Yo lo tengo totalmente controlado. Si esto no son amigos, ninguno. Ya lo son. No como en vuestra edición, que os queríais tanto todos. Pero mojollón. Masterchef. El lunes en Televisión Española. No llevamos las cosas a la personal y matémonos. Drama. ¿Por qué miras tan bonito a Lucrecia? Porque me sale. Tenéis el billete de oro que os permite ser inmunes. Baila como puedas. El miércoles en Televisión Española. Los espías británicos preparan algo para la fiesta de sus compatriotas. Necesito que deje lo que esté haciendo y de prioridad a un nuevo encargo. Mi hija es una mujer trabajadora y honrada. Cogemos mucho riesgo. A pesar del riesgo, tenemos que actuar esta noche. Soy una mujer adulta y voy a ir a esa fiesta. Punto. Operación Barrio Inglés. El jueves en Televisión Española. ¡Bienvenidos a Hungría! Budapest está dividido en dos partes. Y el Danubio en medio. Está ardido. Esto es la segunda sinagoga más grande del mundo. Estamos en el Parlamento de Budapest. Puede ser el edificio más representativo de toda Hungría. Españoles en el mundo. Hungría. El sábado en Televisión Española. La primera persona que fue detrás de la noticia. En primera página. Hace literatura. De la buena, del elegante, de la fina. En primera línea. Es muy seductora. Maneja la ironía como nadie. En primicia. Volverías a ser periodista. Muy pronto en Televisión Española. Elecciones al Parlamento de Cataluña. En una jornada decisiva, RTV se vuelca con la más amplia cobertura informativa. Los sondeos, el seguimiento de los resultados y el análisis más completo de la jornada en un programa conducido por Alejandra Herrán, Marta Carazo y Javier Cortes desde Barcelona. El domingo en Televisión Española. Cataluña de Cine.